¿Qué pasa gente? Viva un nuevo vídeo Estamos aquí de vuelta en Multiversus Y el día de hoy estamos en el modo de 1 contra 1 Bueno, lo pongo aquí arriba a la izquierda Mundo normal, 1 vs 1 Voy a coger a Finn Es mi main, ¿qué queréis que os diga? Es la primera vez Que pruebo 1 vs 1 Porque he probado todos los modos El todos contra todos, lo habéis tenido en vídeo El por equipos Creo que no he subido ningún vídeo por equipos todavía Pero lo he jugado fuera de cámara Un montón Y el 1 contra 1 es el único modo De juego que me falta por probar Bueno, aparte del de la IA El de bot versus IA ¡Ostras! Fin contra fin Se viene de PC Vale, ponemos las habilidades Esta que bueno, aquí las podéis ver, ¿no? Si queréis verlas Yo la verdad me he puesto las que tengo O sea, creo que no tengo más Bestia salvaje, fuerza de velocidad Y con un solo brinco Tengo muchas ganas De que metan este juego Bueno, de que metan De que saquen este juego Eh... Oficialmente Creo que la han retrasado O sea, creo que se ha retrasado Lo he visto por Twitter Que se había retrasado Uno o dos semanas Eh... La temporada siguiente Porque está ahora uno Creo que es la temporada cero O temporada uno No sé cómo se llama Pero sé que es La pretemporada O sea, es como una temporada Antes de que saquen el juego Y... Pues está bien Porque la beta está abierta A todo el mundo Así que la puede conseguir Y ahora ya después saldrá El juego Ojo Ostras, hace mucho tiempo Los juegos Ostras, hace mucho tiempo Los juegos Espérate Ostras, la que me está dando Que ni le he tocado Bueno, espérate Que ni le he tocado Venga, venga, venga En la bad cueva Ganaré mi primera partida Uno contra uno Vale, es a dos vidas Es el que eche dos veces Ostras, espérate Bueno, bueno, bueno Bueno, la que me está dando Bueno, la que me está dando Ni con la mano le puedo dar Escúchame Me está reventando No me está No, no, no Es que no me deja pegarme ¿Cómo me pega todo el rato? ¿Cómo me pega todo el rato? No lo entiendo Ojo Vale A ver Llevo el doble de daño que él De hecho, me va a sacar ya Ostras Que lo he sacado Para el equipo azul Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que le acabo de sacar Le acabo de sacar con 136 Y yo Y él teniendo 60 Bueno, aunque yo estoy fuera ahora También te digo También te digo que yo estoy fuera ahora Bueno, espérate, espérate Bueno, 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 bueno Bueno, que si yo gano esta partida La remontadita Bueno, 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 bueno Como me la estoy sacando aquí pegándole Está muerto Uf, uf Bueno Ojo, está tenso esto A ver, si él me saca Me queda otra vida Pero Quiero que no me saque ¿Sabes? Me ha sacado Me ha sacado Escúchame, casi le sacamos Y que lo saque él Casi lo sacamos Y que me saque él Ojo Nada, está muerto O sea, yo creo que esto ya está ganado A no ser que A no ser que más gala que él le he hecho yo Tío, que me ha pasado Y no se habló Ojo Venga Primera partida De uno contra uno Y ha sido espectacular O sea Le hemos sacado Con 139 140 Ronda 1 Hay más rondas Hay más rondas Revancha Vaya Bueno, no quiere revancha Se ha cagado Se ha cagado Escúchame Vaya la que le hemos dado Al principio Bueno, bueno, bueno Ha sido espectacular Pero espectacular, espectacular Vamos a echar un par de partidas Como siempre Ya sabéis O sea, las partidas son muy cortas Durante el minuto Vamos a probar a Probamos a perreno Probamos a perreno Venga, va Vamos a probar a perreno Pero vamos a poner Vamos a poner Todos contra todos Bueno, en equipo ¿No? Que el perreno es como Paco Cooperativo ¿No? Perreno es como Para cooperativo Vamos a probarlo En equipo Y así también subo Equipos al canal Que eso, por cierto Este juego Cuando salga Porque aquí está El pase de batalla Que es el pretemporada Y termina El 8 de agosto O sea Literalmente Tres días Queda Para que acabe La temporada Y no sé Si nada más Que acabe O sea, no sé Si en cuanto acabe Sale la siguiente Y ya sale el juego Porque sé que Cuando salga La siguiente temporada Ya sale el juego Pero en verdad Es un poco tontería Entonces esta beta Porque es como que El juego ya está abierto Pero el juego Lo sacaran supongo Con la tienda de objetos Lo de colección O algo así Que hay No colección Era lo de los personajes Había otra cosa Aparte lo de la tienda Objeto de falta por salir Que no sé lo que es La verdad Y este juego Cuando lo saquen Y encima el competitivo Porque aún no está Desbloqueado el competitivo Supongo que tendrá Pues No sé si en el Mafro En el Habrá competitivo Supongo que sí O sea Sé que hay competiciones Y todo eso Pero dentro Vale, a ver ¿Cómo pega este? Ah, pega puñitos Bueno, bueno, bueno Me están apareando Vaya mierda De personaje También te digo Vaya mierda El perro verde Es penoso Es penoso, tío Pero que A ver si ya detiene A ver Al cuadrado Pega con la mano Al triángulo Para arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, bueno La que estoy dando aquí Bueno, bueno Ahora Me pone un perro verde Contra Superman Y Wonder Woman ¿Sabes? Que Superman Encima está aquí Ojo ¿Para qué sirve La gema esa amarilla Que tira arriba? No lo sé La verdad La verdad La verdad es que no lo sé A ver No vamos mal Nos han tirado una vez Tira lo coño una vez No me he dado cuenta No me he dado cuenta La verdad Ostras La que me ha sacado super mal Vaya torto Me ha metido en la cara Vaya torto Me ha metido en la cara ¿Eso qué? Un rayo láser ¿Qué es ese rayo láser? No me ha metido en la cara La verdad La verdad Voy todo perdido Que me ha agarrado Bueno, bueno, bueno Que eso Cuando salga De este juego competitivo Pasa una locura Y cuando salga De este juego competitivo Y el pase batalla Lo veremos Lo veremos aquí Lo que no sé Si meterán Un personaje Creo que eran Rick and Morty Los que salían Pero no sé si Los pondrán en plan Obviamente Yo creo que los pondrán Para comprar Pero molaría Que los pusieran En rotación De esta grado No vamos mal No vamos mal En la partida O sea Pero Wonder Woman No está tocado Y no se puede conseguir ¿Sabes? Ojo Ojo Superman Ojo Superman Que se va Espérate Que se puede ganar Si le hacemos bullying O sea Vamos a por todos Wonder Woman El escudo ese ¿Cómo se lo pone? Porque yo he probado Wonder Woman Y el escudo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que hemos perdido Hemos estado a punto De ganar Con el perro verde Esto es feo ¿Por qué es feo El perro verde? Pues nada Creo que vamos a echar Otra de uno contra uno Vamos a dar El uno contra uno La verdad Y encima he hecho yo Todo el daño No, no, no O si Si Vamos a jugar otra vez Pero me voy a poner a fin Esta vez O sea Me voy a poner a mi main Ya hemos probado perreno No lo vuelvo a usar En mi vida A mi es que el juego En ningún juego Me gusta ese supo La verdad Pero en ninguno ¡Hola! Y este Y este escenario Este es Ostras Este no lo he visto ¿Eh? Cromulons Esto es lo de Rick and Morty ¿No? Cuando daban el En el capítulo ese Que daban el concierto ¿No? Ostras ¿Qué pone aquí? Victoria del gigante De hierro 70 ¿Y por qué no se pone El gigante de hierro En vez de que pone Este es el capítulo Donde tenían que salvar Al El planeta tierra ¿No? Porque habían Estas cabezas Que la verdad No me acuerdo mucho El capítulo Pero esas cabezas Como que Se iban para mundos Y los acababan destruyendo Y la única forma De que se fueran Era haciendo Una canción Un concierto ¿No? Sí Era una canción Y un baile Tío ¡Qué guapo Este escenario! ¿Va a ser Todo el rato Con música? Porque le da un ambiente Que explica Los escenarios Que tienen música Están bastante guapos El Steven Universe Tiene música ¡La que me están dando! ¡La que me han dado! ¡La que me han dado! No he visto Mayor paliza En mi vida No he visto Mayor paliza En este videojuego En mi vida Os lo digo Totalmente en serio Me han pegado Basta Basta Bastísima Pero Bastísima ¿Es la que me han dado? ¡Ostras! Pero ¿Qué me han Deje flipar O sea ¿Me han puesto En una pared? Bueno, bueno, bueno Otra ¿Cómo más? ¿Me voy a dejar jugar? La ¿En el equipante? ¡Ostras! Bueno Si yo no estoy fuera En el siguiente golpe Yo no sé cuánto voy a poder avanzar Nada Si es que literalmente Ya iba casi por 180 O sea Es que no entiendo Es que me han metido Un momento increíble de daño Al empezar la partida O sea No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Lo que me han dado Al empezar la partida Me hago Me hago más Salve ya La música La modían bajar un poquito ¿Eh? También te digo Pero este campo está guapo Debe decir que sale Rick and Morty Y me tiene un montón de sentido Que un tito yayo Lo pensé Lo jodía Bueno Que creo que el grato Se llama Tío Krap O algo así Bueno, bueno Casi se va Superman No vamos tan desigual Le hemos conseguido Igualar un poquito También lo digo Ojo 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 Wonder Woman Que se va 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 Ojo Le meto la torta Bueno, bueno, bueno Hay que echar Hay que echar a Superman Hay que echar a Superman El que no ha tocado el equipo Soy yo Han echado a Boponi antes ¿Superman se va? Superman, vete Vete Es que si no se va Nos ganan ¿Por qué la ronda 2? Se va Se va Sí Guau Valle remontada Escúchame Me han dado La mayor valida En todo lo que llevo Jugando este videojuego Valle valida Me han dado En la esquina esa Pues yo No me pido la partida ¿No? Sí Última ronda Última ronda Y dejamos por aquí el vídeo Quien gana esta partida Gana O sea Quien gana esta ronda Gana la partida Ojo Mira Puedo recoger esto Fase 6 Con el pase de batalla Lo tengo menos subido O sea El pase de batalla Lo tengo en la mierda Mira Se va a poner el gigante de hierro Se va a poner el gigante de hierro Quería ver las Lo que tenía Gigante de hierro Al 16 A ver Ostras Pues sí que tengo habilidades No sabía que tenía tantas La verdad 5% La velocidad de esquiva Inflicto Un 15% Más de daño Durante 10 segundos Cuando una aliada Es expulsada por el escenario 3 puntos De salud Ojo a ver Tu equipo Tiene bloqueo proyectil 10% Más rápido Vulnerabilidad De esquiva 4% Menos de daño Armadura 5 segundos A ver Este me mola Lo cual me quito 10% La velocidad De salto Creo que me voy a quitar Los saltos Ojo En el último segundo Creo que me lo he cambiado Si me mola A ver Esto que hace Pos quemadores Las botas Dejan tras de sí Con luna de fuego Cuando conectan con el suelo Puñetazo a distancia Y agarre de hermes Y yo con lo que me da O sea No entiendo por qué Las dos únicas habilidades De Finn Hay personajes con tres habilidades Tocha Pero es que Finn Es de los pocos Que tienen dos habilidades Y encima son penosas Porque sirven para lo mismo Una es que te descuentan Precio de la mochila Cuando vas a comprar Y otras que te regalan algo Yo de verdad Que no lo entiendo Porque no le ponen algo De pegar Oye, oye ¿Qué está pasando aquí? Siempre empiezan fuerte ¿Eh? Sí que es verdad Que siempre empiezan A tope la partida Ojo Bueno, bueno El tornado de Finn Ya os lo digo Yo creo que es el nuevo tornado Lo jodréis El tornado de Finn ¿Esto qué es? ¿Qué tal? ¿Lo pillo? ¿Qué había pillado? Bueno, bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, bueno El gigante de hierro Que está cheto ¿No? Cheta ahí ¿El piloto? A ver si el hierro Puede con el acento ¿Qué es esto? Que me he puesto A piloto El gigante de hierro Bueno, bueno Bueno Espérate, espérate Que no subo Bueno, espérate ¿Qué está pasando? De verdad Este juego Es de los que menos De lo que menos me entero De ¿Qué está pasando la partida? Sí, un último sentido ¿Cuándo vamos a ir afuera? Ahí está Dos, uno Bueno Yo creo que también Estoy afuera Bueno, ojo Antes Antes de irme yo Creo que puedo tirar Superman A ver Si voy a por Wonder Woman Bueno, bueno Que acabo de tirar Wonder Woman Y tenía 10 alas Nah, me la estoy sacando ¿Eh? He cargado Cargo como cuando Meto la enfada para abajo Cargo algo Ojo ¿Lo saco con el tornado? Ah, fuerísima Pues vaya remontada De partida Y lo de piloto No lo entiendo Ah, bueno Que puedo apuntar Con enlace Bueno, gente Hemos jugado Cuatro partidas hoy Y hemos ganado Hemos ganado Tres de esas Cuatro partidas Hemos probado Uno contra uno Y hemos jugado Bastante Modos de juego O sea, hemos jugado Otras partidas de equipo Y hemos probado Perrena Así que nada, gente Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Que pues Que sea también De multiversos Hasta que ya haga La serie esta De Minecraft Así que Nos vemos mañana Adiós